La Escuela Superior de Administración Pública es una entidad de carácter universitario, líder en la enseñanza de la administración pública como ciencia y disciplina para la transformación de la sociedad, las entidades públicas y las organizaciones sociales colombianas. La ESAP ofrece formación universitaria de pregrado y posgrado, capacitación a servidores públicos y comunidad en general, y asesoría y consultoría a las entidades públicas, actividades que se desarrollan a partir de la investigación, docencia y la proyección social universitaria en su sede central, ubicada en la ciudad de Bogotá y en 15 sedes territoriales distribuidas a lo largo y ancho del país. La ESAP distribuye su quehacer académico-misional en tres facultades, pregrado, posgrado e investigaciones. La Facultad de Pregrado, con criterios de excelencia académica, ejecuta y evalúa los programas de formación profesional en administración pública y administración pública territorial, así como también los programas de formación tecnológica en gestión ambiental, gestión pública financiera y gestión pública contable. Dentro de sus programas curriculares a nivel de posgrado, la ESAP cuenta con la Maestría en Administración Pública, primera en su género y única en su tema en Colombia. La Maestría en Administración Pública es un programa de formación avanzada, fundamentado en investigación básica y aplicada para la solución de problemas administrativos públicos en los ámbitos estatal y no estatal. De otra parte, los colombianos pueden adelantar cualquiera de las 13 especializaciones que ofrece la ESAP, que preparan talento humano con capacidad analítica, investigativa y operativa. Por su parte, la Facultad de Investigaciones realiza el abordaje científico y tecnológico de cinco líneas de investigación sobre los problemas propios del Estado y de la administración pública, a la vez que promueve, consolida, institucionaliza e internacionaliza la capacidad investigativa de la ESAP para comprender, explicar y proponer soluciones a los problemas administrativos públicos. De la misma manera, realiza estudios sobre las estructuras administrativas, los métodos y sistemas de trabajo y su grado de eficiencia, el comportamiento y las actividades de los funcionarios públicos en relación con la organización y los procedimientos administrativos, y el proceso político y la formulación de la política del Estado, entre otros. El análisis de los asuntos locales, regionales y nacionales es abordado por la Subdirección de Proyección Institucional de la ESAP a través de sus departamentos de capacitación y de asesoría y consultorías. El Departamento de Capacitación difunde, socializa y enseña a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los avances técnicos-científicos que realizan las comunidades académicas, tanto nacionales como internacionales, para el desempeño eficaz y eficiente de los puestos de trabajo público mediante seminarios, congresos, talleres, poros y diplomados. Las áreas temáticas previstas en el Plan Nacional de Formación y Capacitación son Gestión integral y mejoramiento de procesos para el mejoramiento continuo e incremento de la productividad de la administración pública y en la racionalización de trámites. Nuevas prácticas gerenciales que fortalecen las capacidades para la gestión y presupuesto por resultados, así como la toma de decisiones. Otros temas de capacitación son estrategias de conectividad, sistema de compras y contratación, control interno y gerencia del talento humano. Por su parte, el Departamento de Asesorías y Consultoría ofrece y realiza estudios y diagnósticos para atender los requerimientos solicitados por las entidades públicas y privadas en temas relacionados con la normatividad y políticas estatales. Asimismo, establece relaciones y redes de cooperación, intercambio y asistencia técnica a organismos nacionales e internacionales que desarrollan asuntos públicos. La Escuela Superior de Administración Pública cuenta también con la Subdirección de Alto Gobierno, que realiza los seminarios de inducción a la administración pública para gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas electos en el término entre la elección y la posesión, garantizando la unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia administrativa. Esta labor la desarrolla a través de la Escuela de Alto Gobierno, la cual contribuye a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado en las distintas disciplinas y técnicas de la función de gobernar para elevar la eficacia del gobierno en el medio de las complejidades propias de la construcción de la democracia participativa. La ESAP se internacionaliza mediante el desarrollo de 16 convenios internacionales activos y memorandos de entendimientos con los gobiernos de diversos países. Después de 50 años de labores, la Escuela Superior de Administración Pública continúa ofreciendo a la nación acciones para mantener actualizado el conocimiento sobre los asuntos públicos, teniendo en cuenta la realidad del país, formando profesionales idóneos en torno a la cultura política y la democracia participativa con un alto grado de responsabilidad social, confianza en la institucionalidad pública, poniendo como principio cognoscitivo el saber administrativo público. En el mismo sentido, adelanta procesos de innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y curricular, de acuerdo con las nuevas formas de apropiación, producción y difusión del conocimiento para el desarrollo humano, para lo cual incorpora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS con el ánimo de fortalecer sus programas. Una gerencia pública asumida en pro de una sociedad igualitaria y próspera solo se logra cuando su progreso es asumido como objeto de conocimiento e investigación, sin agotar su estudio y puesta de relieve a las necesidades de la nación. Escuela Superior de Administración Pública Líder en el saber administrativo público 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 Gracias.